No hay nadie que crea en ti, has perdido de nuevo y de nuevo y de nuevo, las luces se cortan, pero aún estás mirando tu sueño, revisando todo el día y salvando tu cosas, no es terminado, hasta que gané. Amigos, muy buenos días, son las 7 de la mañana, estamos aquí en Sabadell que vamos a ir a entrenar al circuito de karting Juneda y bueno, vamos a ir a entrenar con una moto 4, una Tony Elias, una moto que bueno, está a la peón, hay muchas motos, pero bueno, la Tony Elias solamente la llevaba yo y de nuevo, dos compañeros más y bueno, la uso para entrenar y hago un motor Honda CRF 150 y hace tiempo que no he entrenado velocidad, pero bueno, vamos a ver qué tal va y os voy a dejar un vídeo bastante chulo, venga, un saludo. Aprovechando que vamos por el camino, bueno, me gustaría enseñaros un poco cómo son estos cascos de X-Lite, la verdad que bueno, este casco es de carbono, no es especial para el mundial, porque luego hay otros que son especiales para el fin, que se puede competir, o sea, se puede utilizar solamente en las categorías de alto nivel, en el mundial, por ejemplo, en el camino de España sería muy difícil que la marca te decidiera un casco para el mundial, así que bueno, esto lo tengo para entrenar y bueno, son cascos bastante chulos, tienen su alerón, los tengo bastante limpitos, lo que pasa que bueno, al ser de entrenar, me he puesto el más reventado, por si me caigo o algo que sea el más roto. Bueno, aquí tengo, como veis, esta franja que es blanca, esto es un big lock, es un antibao, para que no te impide nada la visión, ni te hace aumento, ni te minimiza nada, solamente para cuando respires que no se te vaporice la visión, y bueno, sobre todo para el agua, esto va muy bien, así que nada, aquí tenemos unas entradas de aire, funcionan muy bien, la verdad, yo estoy muy contento con este casco, así que nada, ya sabéis algo más, así es un casco, en este caso este, hay muchos diferentes. Bueno amigos, hemos llegado a la asesinera, porque tenemos que comprar unos vasos para el agua de hoy, y nada, ya de paso os enseño como compramos los vasos, ya que estoy. Vamos a ver que tal está la garrafa de gasolina. Vamos, eh, ayer le puse el sedesivos de fer oil, a Red Motors, nuestra empresa, a Red X, muy chula. La verdad. ¿Cuánto es el 95 o el 98? ¿Cuánto es el 98? No, es tingo. No, a ver, no, a ver, no, no va. ¿Cuánto es el sol, eh, por la mañana ya? Pica, pica. Vamos a pasar un buen día hoy, eh. Hablando de que está bien todo, mirad cómo ha quedado el furgoneta, en verdad, ayer la estuve limpiando y haciendo el denailing, la revisión, y bueno, la verdad que ha quedado bien, ¿no? ¿Qué opináis? No, 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 no. Bueno, amigos, ya hemos llegado al circuito. Karting Yuneda, y bueno, vamos a desayunar un poquito, para que veáis. Voy a ensayar un poco la furgo por dentro. La moto, gasolina, una cajita de herramientas, y ahí tenemos la caja donde están las presiones, el manómetro y demás, el traje. Bueno, este es el circuito al cual vamos a rodar, así que, bueno, hay viento ahora hacerse desquete por la mañana, porque es un poco temprano, son las nueve y cuarto, que, bueno, supongo que el día se alegrará. Vamos a dar mucho más. La idea es, de aquí a noviembre, en noviembre yo creo ya meter, meter ya las cuatro y medio, y que a base de moverse, volverla a poner al sitio, moverse a ponerse al sitio, en el cañeto y te lana que yo tenía con este tipo de arena, se queda duro luego con el asfalto, pero luego cuando la mojas, se desgrana muy poquito por encima, y eso te ayuda a... Ya, pues luego lo miramos. Sí. Sí, ya os he etiquetado ya. Ni he hecho este vídeo esta mañana ya. Ya os he etiquetado ya. Sí. 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 Eric, si ves este vídeo, ¿qué hace que ir un muero, tío? ¿Ya te quieres vender las caldráfing o qué? Una vez. ¿Vas a Filmmaker? Hay que ver un poquito de agüita refrescante, que uno se tiene que hidratar ya de buena mañana. Mira cómo cae. Da envidia a la agüita, eh. Qué fresquita es. Y o sea, patrocíname, que te echo un vídeo. ¡Suscríbete al canal! Se saca el obús y no pierde aire, o sea, y no sale el aire. Aquí es una cosa entaponada. Tiene que decidir cómo salir de aquí cuando es todo dicho y hecho, porque el juego va a seguir, y solo hay una regla que vas a tener que saber, que no hay posibilidades de la segunda oportunidad. Hay solo este momento y el siguiente momento. Cada uno de esos momentos es una prueba que tienes que tomar una vez, y solo una vez. Así que si ves una abierta, se despega enlazla. Si te obtengas una pez en la victoria, asegúrate de que tienes que tomar. Seize ese momento. Bueno amigos, pues nada, ya hemos bajado nuestro tiempo, hace 9 meses decimos 49-8, con un desarrollo algo más corto y con 3 kilos menos. Y ahora, bueno, al crecer, pues he subido 3 kilos más y el desarrollo no es el que toca. Pero bueno, aún así hemos hecho 49-7, muy contentos. Se puede bajar con un desarrollo más corto y yo creo que se puede llegar a hacer hasta 49-2, 49-3. Así que bueno, ya iremos perfilando. Nada más. Ahora vamos a ir al flat track, porque Adrián Garín, que se ha montado un circuito de flat track aquí en el circuito de Karting Yoleda, vamos a probar una moto de flat track, una TRC-10 así, con el traje de velocidad y las botas y el casco de velocidad y todo. Solamente para ver qué tal está el trazado, así que venga, va, ahora nos vemos. Hola colega, a loquillo, eh. Debe ser el casco que tenía por aquí de Motocross y no tiene ni la visera. Bueno, mejor, así, yo que sé, lo que salga. Ya está divertido, eh, joder. Lo que pasa es que, a ver, la arena estaba muy suelta, ahora la han repasado, no era mi moto, con el traje de velocidad y iba un poco incómodo, pero bueno, me lo he pasado bien. Ahora lo que vamos a hacer es cambiarme, que me vais a ver cómo me cambio y cargar todo y durante el viaje vamos a aumentar un poco el entreno de hoy, ¿vale? Venga, va, vamos a ayudar. Vamos, 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 ¿eso qué es? ¡Neón! León, León patrocina esta escoba que la paga ahí. Volvemos a patrocinar, que sepas que te estoy dando mucha promo en esto. Nunca había vivido esta. Bezoya, Fonbella, Lanzarin, muchas más. Esta nunca, pero bueno, sabe bien, sabe a agua. Soy muy metódico yo, me habéis que acostumbrarte. Yo soy muy metódico, no me gusta el desorden. Vamos a dejar primero este casco aquí en la caja. Conocida. Guantes aquí y aquí. Y ahora el traje siempre colgadito para que se ventile un poco, que de su lado. Mira, esta pota es aquí. Sal de tierra y todo. Hombre, claro, no va a salir asfalto. Son horas de tierra. Vale, ahora el traje es muy sencillo de quitar. Bien, pasó. Vale, ahora lo pecharemos ahí en la leche. Me gusta el orden, siempre colgadito. Pusas. Qué calor, eh. Complicado, eh, poner un traje en una, en una, ¿cómo se dice?, en una maleta. Hay que hacer maniobras para que cae, ya verás, lo vais a ver. Bien, la pota a la favor. Así. Así. Guantes. Bueno, si no, la pueden agarrado se va a parar a lavar. Ya lo voy a arrastrar bien. Perfecto, perfecto, percha. Por aquí. Y ya, otra vez a beber aguitas, deja agua. Tiene que matar Estamos teniendo una caída por eso el día de hoy Porque claro, forzando el límite Me he quemado tío Mira como tengo la pierna Mañana lo voy a tener embullofado todo Pues bueno amigos Ya se ha acabado el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Sinceramente yo creo que Ha sido un vídeo muy bonito Donde habéis visto bueno pues mucho Ya sabéis algo más de mí no Al final no solamente hago contenido de mecánica Sino también soy piloto de motociclismo Es a lo que me dedico realmente Y pues nada ya lo sabéis Espero que os haya gustado Sobre todo suscribiros al canal Activar la campanita Dejar un buen like Y nos vemos en próximas ocasiones Acabando el vídeo Papá que tal te ha parecido el entreno de hoy Muy bien, muy bien Ha estado todo muy divertido Bueno adiós Con muy buena compañía Pues nada A tope Saludos Altyazı M.K. Altyazı M.K. Somos Altyazı M.K. Gracias.